¡Ya es hora! Llegamos a la vuelta final y Makurin está atrás de los líderes. ¡Qué gran regreso! ¡199 vueltas, amigo! ¡Y la única que importa es esta! Ahora sí, chico. Te quedan cuatro curvas. Una a la vez. Tómalas por dentro y resiste ahí. ¡Ya! ¡Toma esto! Makurin va por dentro. ¡Chiqui, el rey patina! ¡Creo que Makurin está fuera de la carrera! ¡Makurin lo logró! ¡Y vuelve a la pista! ¡Volar cual cohete! ¡Atacar como bólido! ¡El rayo Makurin va a ganar la Copa Pistón! ¡No pares! ¡Es tuya, es tuya, letritas! ¡Ah! ¡Viejo, no voy a entrar detrás de ti otra vez! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué pretende, Doc?